Hola familia, me tenéis ocupado y preocupado últimamente porque me estáis preguntando no elimino, no voy de vientre suficiente. Bueno, hemos traído aquí el senet que el senet hay que mezclarlo siempre con manzanilla, tomillo, romero, bodo u otras hierbas porque este es muy fuerte. Para ir muy bien de vientre tenemos el culuno de magnesio de la casa antiberi y esto, el beneforo de la casa antiberi esto hay que tomarlo siempre mientras comas, más o menos, y este después de la comida solo uno es suficiente. Si optáis por el famoso aloe vera, uno después de la comida y uno después de la cena. Si vais muy bien de vientre, uno solo después de la cena y si optáis por el lino en polvo, un pellicito encima de la comida más o menos, hasta que veas el resultado. Hasta luego.